Todas nos hemos enamorado de alguna celebridad en algún momento de nuestras vidas, pero ¿qué es exactamente lo que nos atrae de cierta estrella? Bueno, saber qué rasgos de personalidad definen a esa celebridad puede ayudarte no sólo a determinar qué cualidades estás buscando en una pareja, sino también a comprender más acerca de ti misma. Así que hemos preparado una pequeña prueba para que descubras las características que buscas en tu alma gemela. Selecciona uno de los ocho hombres que más te atraen. Recuerda, puede ser atracción física, gusto por lo que son como persona o ambas cosas. Este test se basa en el indicador probado de tipo Myers-Benz y puede determinar efectivamente el tipo psicológico de una persona. Bien, ¿has elegido el hombre de tus sueños? Entonces veamos qué significa tu elección. Hugh Jackman. De acuerdo con el indicador de tipo Myers-Benz, las características de Hugh Jackman son extrovertido, sensorial, emocional y calificador, o ESFJ por sus siglas en inglés. Este tipo de persona prospera en un entorno social. Mientras que algunas personas prefieren estar solas, las personas con el mismo tipo de personalidad de Hugh Jackman se sienten vivas rodeadas de amigos de ideas afines. Debido a su carácter, les encanta ayudar y desinteresadamente ponen a sus seres queridos por encima de sus propios intereses. A menudo los verás como líderes en un grupo. Esto es absolutamente cierto sobre Hugh. Este famoso actor australiano apoya una amplia gama de obras de caridad, abarcando desde organizaciones que trabajan para erradicar la pobreza hasta aquellas que brindan servicios críticamente necesarios para personas con VIH-Sida o enfermedades relacionadas con el IVH. Si has escogido a Hugh Jackman, quieres que tu hombre sea bueno juzgando a las personas y las situaciones para que pueda utilizar esta información detallada y tomar la decisión correcta. Definitivamente, una buena elección. Leonardo DiCaprio. Este galardonado actor que todos han estado apoyando en los Oscars durante años, tiene un tipo que puede caracterizarse como ESFP, extrovertido, sensorial, emocional, perceptivo. Básicamente, este tipo de persona está interesada en todo lo que los rodea. Nuevas experiencias, personas y cosas. Estos individuos prefieren aprender no de los libros, sino a través de la acción y la experiencia. Las personas como Leonardo DiCaprio llevan un estilo de vida alegre y tienden a involucrar sin esfuerzo a otras personas en él. Son fáciles de tratar y flexibles. Tratan de evitar de cualquier manera las rutinas y estructuras mundanas. Y esto describe a Leo perfectamente. Él es realmente un buen tipo con la reputación de ser una persona genuinamente atenta y considerada. Si has elegido a este hombre, admiras a aquellos que aman estar en el centro de atención y constantemente hacen un show para entretener a los demás y hacerlos felices. Yo no diría que no a su propuesta. ¿Tú sí? Vladimir Putin. El tipo de personalidad del presidente ruso del que siempre escuchamos es el estratega o INTJ. Introvertido, intuitivo, racional, calificador. Putin es privado, seguro de sí mismo e independiente. Él trata de alcanzar la perfección en todo lo que hace, ya sea que estés de acuerdo con sus políticas o no. Este hombre realmente es un estratega talentoso, que tiene una mente objetiva, analítica y conceptual. Siempre formulando planes de contingencia puede ver las razones detrás de ciertas cosas. Lo que le da a Vladimir Putin energía extra es pasar tiempo solo. Él no tiene muchos amigos y es deliberado y callado. Los estrategas y el presidente no son una excepción. Son de piel gruesa, impersonales, críticos y responsables. Entonces, si te sientes atraída por hombres como Vladimir Putin, te gusta que tu hombre sea fuerte y capaz de defender lo que cree que es correcto. Casi siempre conoce la ruta más fácil y más conveniente para completar una tarea. Y no desperdicias sus esfuerzos en cosas innecesarias. Necesitas a alguien que sea un excelente solucionador de problemas. Sí, yo también. Brad Pitt. El tipo de personalidad de Brad Pitt es ISFP o introvertido, sensorial, emocional, preceptivo. Las personas con ese tipo valoran mucho la libertad de hacer las cosas a su manera. Sin embargo, son tolerantes con los demás y también respetan su libertad de acción. También siempre siguen su corazón en todo lo que hacen. Todo eso describe a Brad Pitt a la perfección. Además, es un hombre con un sentido estético increíble. Después de todo, le ha dado al mundo algunas películas asombrosas. También está profundamente interesado en la arquitectura e incluso se tomó un tiempo para rodar una película solo para estudiar el aspecto futurista de un edificio de oficinas en Los Ángeles. Diseñado por el arquitecto de fama mundial Frank Gehring. Si te gusta Brad Pitt, entonces te gusta un hombre que es un gran soñador y aprecia la belleza de la vida. Sueña, bebé. George Clooney. George Clooney se puede caracterizar como tipo ENTJ. Extrovertido, intuitivo, racional, calificador. Siendo extrovertido, este tipo es una persona que se siente más motivada durante la interacción con los demás. También se enfoca en el panorama general, prestando menos atención a detalles menores. Les gusta pensar en el futuro y tener un plan concentrándose no en resultados inmediatos, sino en futuros. Clooney, típico de su tipo de personalidad, es bastante práctico y analítico y le da más importancia a la lógica que a los sentimientos. Es un planificador que, al predecir un resultado, decide el curso de acción apropiado. Por ejemplo, George ha intentado dirigir, afirmando que esto le da más satisfacción que actuar porque le permite tener el control. También es bastante franco sobre todo tipo de cuestiones sociales y políticas. Si sueñas con un príncipe azul que vive en un mundo de posibilidades donde cualquier desafío puede ser superado, quieres a alguien como George Clooney. Este hombre cree que él puede ser quien haga que las cosas sucedan. Ahora eso es inspirador. Barack Obama. El tipo de personalidad de Barack Obama es el protagonista o ENFJ, extrovertido, intuitivo, emocional, calificador. Los que tienen este tipo de personalidad son personas centradas en las personas. El expresidente de los Estados Unidos es un extrovertido decisivo y un innovador centrado en la acción. Barack Obama es una persona increíblemente carismática con una naturaleza compasiva, cálida y solidaria. Pero de acuerdo con su tipo de personalidad, es bastante sensible a la atención y la crítica. Si elegiste a Barack Obama, quieres que tu pareja sea optimista y esté lleno de entusiasmo sobre el futuro. Después de todo, fue Obama quien acuñó el eslogan, sí podemos. Tu pareja debe ser una persona que ve oportunidades en cualquier lugar y en cualquier parte. Él se entusiasmará con tus ideas y podrás transmitir tu entusiasmo a los demás. Parece que estar con este tipo de personas sería emocionante. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg permanece al tipo de personalidad INTJ, introvertido, intuitivo, racional, calificador. Siendo introvertido, no es un gran fan de comunicarse con mucha gente, aunque ha revolucionado la forma en que nos comunicamos. Irónico, ¿verdad? No es ningún secreto que, aunque Mark Zuckerberg es un emprendedor exitoso, todavía es tímido con los medios. Durante sus años formativos, el nerviosismo fue claramente evidente en su rostro durante las entrevistas. Él establece sus propios objetivos y trabaja muy duro para lograrlos. Zuckerberg tiende a mantener la estructura y se apega a un horario. No le molesta en lo más mínimo su aspecto y no le importan las últimas modas. Si admiras a alguien como Mark, te gustan los hombres con cualidades de liderazgo que se alejan del centro de atención. Son estrategas supremos que siempre escanean las ideas y conceptos disponibles. Modesto, inteligente y exitoso. Nada mal en absoluto. Daniel Radcliffe. ENFP, extrovertido, intuitivo, emocional, preceptivo. Es el tipo de personalidad de este joven actor británico. Su famosa cita que dice mucho de él como persona es, ve con valentía y honestidad por el mundo. Aprende a amar el hecho de que no hay nadie más como tú. Daniel ama la novedad. Es entusiasta y apasionado por comenzar cosas nuevas y trabajar en nuevas ideas. Pero puede sentirse realmente decepcionado cuando el resultado no alcanza sus expectativas. El actor es perspicaz de todas las posibilidades que lo rodean y fácilmente pone en movimiento el cambio. Daniel Radcliffe. Es encantador, cálido, entusiasta y orientado a las personas. Capaz de atraer fácilmente a quienes lo rodean. Al mismo tiempo no teme tomar riesgos y no le gusta que lo controlen. Tiene las cualidades de un líder y defiende lo que cree. Si elegiste a Daniel, buscas una pareja amable, entusiasta, brillante y llena de potencial. Deberías vivir en un mundo lleno de oportunidades y volverte muy apasionada y entusiasmada con las cosas que son importantes para él. ¿Te sorprendieron los resultados? ¡Gracias!